Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser y en esta ocasión voy a hacer el unboxing de una película de terror llamada Deadgasm Esta película, también no sé mucho de ella Pero eso sí sé que es de un grupo de metaleros, rockeros y no sé qué tiene, tiene algo que ver con la muerte y el diablo y todas esas cosas Es una película muy recomendada por uno de mis favoritos youtubers que viene siendo Horror Man Fan y Andrew Vanilla Y la película como pueden ver se ve que tiene gore, está tocando la guitarra y esta también Y uno está así como mordiendo la sierra, ¿no? eléctrica Entonces sí se ve curada, ¿no? Deadgasm Esta la mandé a ordenar, bueno la mandé a pedir online en Amazon y me apendejé porque no la he visto en Best Buy y después ya la encontré en Best Buy Fuck, y ni modo me tengo que esperar hasta que me llegara Pero eso es lo que pasa en Best Buy, que lo que pasa amigos es que yo vivo en California Y en California es un estado que todo llega, es el estado, es el mejor estado del mundo se puede decir Todo llega en grandes cantidades pero hay mucha gente Y siempre vas a encontrar todo, Xbox, películas, televisiones, pero lo que es, todo lo que es edición especial Se acaba rápido porque hay mucha gente que se dedica pues a cazar Vamos a verlo por dentro Yeah, se ve curada, ¿eh? Se ve como, como si fuera un disco vinil, ¿no? Ahí está, mira, Deadgasm, Blu-ray Y aquí se ve, ah, tiene doble fondo Este se ve curada, yo creo que voy a dejar tomos este Pero vamos a ver como se viera este Ah, por cierto que esta película solamente está en inglés Y subtitulada en inglés Estas películas son para mí que no van a llegar a Europa Ni a México Este tipo de películas Que son como de bajo, por supuesto No llegan a otros países que Y muchas de ellas son buenísimas, ¿eh? Qué lástima Que no las hagan, las pongan en subtítulos Y otras películas pendejas, ¿sí? Pero bueno, así es la vida De esta es fuera el otro, el otro fondo, ¿no? Oh, y no tienen los dedos La película de Party del año Ahí está, esta película de 2015 Ok, también tiene el video de música y todo 2015, 86 minutos Subtítulos en inglés solamente Entonces, eso fue todo por la unboxing de esta película Y además Dead, que hacen amigos Ya sé que está docente Me estoy mudando Yo sé que unos me han dicho Ya no manda saludos, ni nada Eh, ya no he estado tan activo en mi canal Porque estoy con otros, otros pendientes Ya tienen otras prioridades Me estoy mudando Y estoy acomodando mi cuarto gamer Que va a quedar divino Amigos Tengo muchas sorpresas Que estoy ansioso por mostrarles Y muchas sorpresas y cosas que he comprado Que les va a gustar Y van a decir, wow Eh, la verdad que sí amigos Estoy muy ansioso por mostrarles Mi nuevo cuarto Gamer, yo sé que les va a encantar Y eso se trata Eh, y eso fue todo amigos Espero que les haya gustado el video Denle like Comenten Saludos a The Horsebox A Julian Eh, Facundo Lafar También a Cradle Simmons Que yo sé que le gusta el metal Mucho, igual que Facundo Rockeros hasta la muerte Y entonces fue todo por mi video amigos Hasta la próxima Adiós